El Club Botafogo de Río de Janeiro Brasil descartó la contratación de César Farías y tiene todo arreglado para firmar nuevo contrato por un año con el técnico argentino Ramón Ángel Díaz. Desde Brasil informan que el Botafogo no esperará mucho tiempo por una respuesta de César Farías. Por ese motivo el club brasileño ya hizo una oferta formal a Ramón Díaz. Es más, se conoce que el argentino de 61 años ya habría aceptado la propuesta económica y solo es cuestión de hora para que llegue a Río de Janeiro. Actualmente Díaz se encuentra en Paraguay donde dirigió hasta hace poco a Libertad. Ramón sabe lo que es cosechar títulos. En River Plate el club de sus amores ganó 9. También se coronó en San Lorenzo y completó su exitoso andar en América de México. Independiente, además tuvo un paso por el fútbol de Egipto y también dirigió la selección de Paraguay.